El horario de vacunación contra COVID-19 en el EVAIS de Villaligia, aquí en Pérez Celedón, será de 9 de la mañana a 12 mediodía, este sábado 22 de enero, como parte de la campaña que se desarrolla durante la semana aquí en el Cantón. Este puesto de vacunación será el único que esté habilitado durante el sábado en todo el Valle del General. Las personas podrán recibir la primera dosis, segunda dosis a los que les corresponda por fecha. También colocarán vacunas de Pfizer de 12 a 17 años, embarazadas y mayores de 58 años. La segunda dosis al que le corresponda por fecha y tercera dosis para usuarios de 58 años en adelante y seis meses posterior a la segunda vacuna. Seguimos con la aplicación de las primeras, segundas y terceras dosis. Ciertamente las terceras dosis estamos aplicándole a los adultos mayores de 58 años con la Pfizer. Datos indican que en Pérez Celedón un 94% de la población de 12 a 100 años ya cuenta con al menos una vacuna, un 87% dos dosis, mientras que con tres dosis ya se supera el 10% de la población meta.